Hay muchos incidentes que no pueden ser explicados, incluso después de un examen minucioso. ¿Alguna vez has oído hablar del viajero en el tiempo? ¿Qué tal el fantasma del Hotel Stanley? ¿Qué tal el fantasma del Hotel Stanley? La estructura parece ser de tres lados y hecha por el hombre. Entonces, la pregunta sigue en el aire. ¿Es esta evidencia concluyente de que las pirámides de Egipto fueron construidas por extraterrestres de nuestra Luna? Todo es posible. Algunos teóricos de la conspiración creen que los alienígenas podrían ocupar la Luna, razón por la cual la NASA no ha regresado desde que terminaron las misiones Apolo en la década de 1970. Asumen que esta pirámide y otras anomalías fueron erigidas por una antigua cultura alienígena, de la misma manera que las pirámides y otros edificios de la Tierra lo fueron. Sin embargo, los escépticos y la NASA afirman que la pirámide y otros hallazgos similares son simplemente el resultado de la pareidolia, un fenómeno psicológico en el que el cerebro engaña la vista para ver objetos o formas familiares en patrones o texturas como la superficie de una roca. Satélite Perteneciente a una civilización extraterrestre Han pasado 120 años desde que los teóricos de la conspiración creyeron que la presencia del Caballero Negro era, de hecho, real. Aquellos que creen en la hipótesis afirman haber descubierto una nave espacial extraterrestre en órbita casi polar alrededor de la Tierra, pero su evidencia es tan variada que no está claro por qué están vinculados. Lo que representan es una fascinante mezcla de elementos que, cuando se combinan, hacen que la gente grite sobre posibles encubrimientos de la NASA y el gobierno. En ese sentido, es una historia que no desaparecerá. Muchos de los primeros descubrimientos asociados con la teoría del satélite Caballero Negro involucran ondas de radio. Sin embargo, surgió una secuencia de imágenes de 1998 que realmente lanzó al gato celestial entre las palomas. Fueron tomadas durante la STS-88 la primera misión del transbordador espacial a la Estación Espacial Internacional. Las fotografías de la NASA de un objeto negro colgando sobre la Tierra en órbita baja eran visibles para todos, y no pasó mucho tiempo después de que las fotografías fueran mostradas a un público esperanzado que la gente comenzara a hacer cálculos conspirativos y los compartiera con el resto del mundo. Fotografía de viajero en el tiempo Una fotografía notable de hace casi un siglo ha planteado preguntas sobre la posibilidad de viajar en el tiempo. Último picnic muestra a un grupo de padres e hijos sentados en un montículo en Canadá en 1917. Las mujeres llevan faldas largas, mientras que los hombres están vestidos con sacos y sombreros de copa. Lo que llamó la atención de la gente, sin embargo, fue un hombre que se parecía mucho a alguien del siglo XX. Se destaca de la multitud, vestido con una camiseta grande y pantalones cortos, con un peinado desordenado. El hombre surfista, como algunos lo han llamado, desconcierta a todos a su alrededor. Un hombre a su izquierda parece sorprendido, mientras que una mujer al otro lado lo señala. Algunos académicos afirman que las camisetas existían en ese momento y que entraron en el léxico común poco después, apareciendo en el diccionario Merriam-Webster en la década de 1920. Dado que los otros hombres en la imagen también están vestidos con pantalones cortos, voy a decir que no es un viajero en el tiempo. Aparte de Bill y Ted, ¿quién creería que una camiseta y pantalones cortos son lo mejor para usar al viajar en el tiempo al pasado? Audiencia de cine Este video presenta una imagen titulada Audiencia de cine, tomada por James Yarche para el Daily Herald en 1932, utilizando la técnica infrarroja de Ilford. Esta audiencia de cine fue fotografiada en la oscuridad, mientras veía una presentación de The Sign of the Cross de Cecil B. de Mill en el Carlton Theatre de Londres, utilizando seis lámparas infrarrojas ocultas en el balcón. Si te preguntas cuándo se empleó por primera vez esta tecnología, fue en 1910, cuando un físico estadounidense llamado Robert Williams Wood expuso sus propias placas fotográficas y creó las primeras imágenes infrarrojas conocidas de diversas escenas. Fantasma del Hotel Stanley Es el tipo de souvenir que no esperas. Un ser sobrenatural aparece en una de tus fotos de vacaciones. Henry Yao, un turista, fue al Stanley Hotel de Colorado, que sirvió como escenario para la película de terror de 1980, El Resplandor. Fotografió la escalera aterradora del vestíbulo del hotel, y en una de sus fotos, un fantasma vestido con ropa histórica, apareció en la parte superior de las escaleras. Yao dice que las escaleras estaban completamente vacías cuando tomó la foto. Según un experto en lo paranormal, en realidad hay dos fantasmas en la foto. La mujer de negro en las escaleras, y un niño apenas visible a su izquierda. Esta no es la primera vez que alguien informa sobre una aparición fantasmal en el Stanley Hotel. El sitio web del hotel incluso incluye una sección dedicada a su paquete de aventura fantasmal, así como otra que relata la historia fantasmal del hotel. Después de un siglo de recoger espíritus, el hotel se ha hecho famoso entre los investigadores paranormales como uno de los sitios más activos del país, según el sitio web. Levitación de Colin Evans Colin Evans, un espiritista, atrajo a grandes multitudes al afirmar que podía levitar con la ayuda de los espíritus. Desafortunadamente para Evans y aquellos que pagaron por verlo, más tarde se reveló que no era más que un fraude. El espiritista celebraba sesiones espiritistas en salas y salones grandes de manera regular, intentando comunicarse con los espíritus, transmitiendo mensajes de ellos y demostrando su existencia a través de actos sobrenaturales. Solicitaba que la habitación estuviera completamente oscura, con la audiencia murmurando a su alrededor mientras intentaba contactar al otro lado. Durante una de las primeras sesiones espiritistas, celebrada en 1937 en Worley Hall en Finsbury Park de Londres, Evans se tomó una fotografía supuestamente levitando, afirmando que los espíritus en la sala lo habían levantado fuera de la silla en la que estaba parado. La audiencia no sabía nada, ya que supuestamente podía verse levitando durante la luz cegadora. Parecía estar flotando en el aire durante el destello de luz. Muchas personas que eran escépticas antes del truco ahora estaban convencidas. Para ellos no había otra forma de describir cómo Evans había sido suspendido en el aire en ese momento, con evidencia fotográfica mostrando que sus pies ya no tocaban la silla y su cuerpo rígido y flotando en el aire. Algunos escépticos anteriores permanecieron escépticos, señalando que en todas las fotos de Evans aparentemente levitando, sostenía un cable que salía de su mano izquierda. Con las sospechas levantadas, también se notó que sus pies parecían estar ligeramente borrosos en casi todas las fotos. Este fue el caso con una fotografía tomada en 1938, cuando Evans permitió que el periódico instalara una cámara en el oscuro Conway Hall de Londres. Mientras presionaba un botón al final del cable para encender una luz infrarroja y exponer la fotografía, el cable volvía a ser claramente visible. Otros magos afirmaron que sus pies borrosos eran evidencia de que simplemente estaba saltando de las sillas, en lugar de ser levantado por espíritus. Tenían razón. Evans fue expuesto como un fraude después de descubrirse que saltaba alto en el aire para engañar a la audiencia haciéndoles creer que estaba teniendo lugar algo sobrenatural, con la oscuridad ayudando a asegurar que nadie pudiera ver lo que estaba haciendo. Mano espeluznante Desde al menos noviembre de 2020, una fotografía aterradora y espeluznante de hace un siglo de un grupo de chicas en una fábrica de lino ha sido utilizada en anuncios web. La foto parece haber sido tomada alrededor del año 1900. No hay pruebas de que haya sido alterada digitalmente, pero podría haber sido editada antes de ser procesada, impresa o reproducida. La instantánea muestra a 15 chicas de pie en una industria del lino, en lo que posteriormente se conocería como Irlanda del Norte. La chica en el lado derecho de la imagen, segunda fila desde abajo, parece estar llevando algo en su hombro. Aunque la fotografía instantánea se estableció antes de 1900 en el siglo XIX, algunos fotógrafos continuaron utilizando técnicas de exposición prolongada. Los expertos también investigaron si los dedos en su hombro estaban hechos de materiales utilizados en la planta de lino. Cayendo en el lado frontal de la mujer a la izquierda de la que se cuestiona, es un ejemplo de los implementos con los que trabajaban, que se asemejan a los dedos en el hombro de la otra chica. Invitado indeseado. Según la leyenda, cuando la familia Cooper se mudó a su nueva casa, esta fue la primera fotografía tomada. Cuando la imagen fue procesada, mostraba claramente un cuerpo descendiendo desde el techo. Sin embargo, una investigación más detallada sobre este tema no proporciona información adicional, lo que lleva a muchos a suponer que simplemente es una decepción o fraude fotográfico. No está claro de dónde proviene la foto ni cuándo apareció por primera vez. OVNI de McMinnville Las fotografías en este video fueron publicadas en junio de 1950 por el McMinnville Telephone Register y The Oregonian, un mes después de que Paul Trent las tomara. Un objeto volador no identificado se les acercó y pareció elevarse ligeramente hacia arriba. Este es uno de los pocos informes de OVNIS, declaró el estudio, en el que todos los factores investigados, genético, psicológico y físico, parecen ser consistentes con la afirmación de que un objeto volador extraordinario, plateado, metálico, en forma de disco, de decenas de metros de diámetro y claramente artificial, voló a la vista de dos testigos. Parece que las personas en nuestra miniatura están emocionadas de tener extraterrestres entre ellas. La imagen de la izquierda muestra a dos hombres con un extraterrestre y su mascota, que parece un dinosaurio en miniatura. La imagen de la derecha muestra lo que parece ser un gris sentado en un evento, sin que los otros espectadores sean conscientes de su presencia. ¿Por qué no nos dejas saber en los comentarios si crees que estas imágenes son reales o están manipuladas? El hombre del espacio de Solway Firth En un hermoso día de verano en 1964, un bombero capturó una fotografía de su hija que hizo titulares en todo el mundo. Salieron en una salida normal y eligieron un lugar, sentándose, para que papá pudiera fotografiar a su hija con su nuevo vestido. Después de tomar la fotografía, el padre notó un traje blanco, un casco y una visera oscura parados detrás de su hija. Pensó que había capturado una fotografía de un astronauta. No fue hasta que el farmacéutico que procesaba sus fotos señaló que la imagen había sido arruinada por una figura cuando se dio cuenta de que alguien, o algo más, había estado presente. Fue entonces cuando lo llevó a la policía, quienes dijeron que no había nada inusual en ello. Kodak, la compañía de películas, dijo lo mismo e incluso ofreció una recompensa a cualquiera que pudiera demostrar que la foto era un fraude. Sin embargo, rápidamente estalló una frenesí mediática. Algunos afirmaron que era un espíritu, mientras que otros afirmaron que el padre o su hija poseían habilidades psíquicas de las que no estaban al tanto. Luego llegaron dos, hombres de negro, y pidieron que los llevaran al lugar donde se tomó la imagen. Todo esto podría describirse como inquietante para el padre. En la década de 1950 y 1960, había algunas imágenes granuladas de eventos extraordinarios. Es una de las imágenes anómalas más impresionantes en investigaciones sobrenaturales, en mi opinión, y se hablará de ella durante otros 50 años. El fantasma del asiento trasero La SRA Mabel Chinnery estaba visitando la tumba de su madre en un cementerio británico en 1959, cuando tomó una foto de su esposo, quien esperaba solo en el automóvil. Cuando se procesó la película, la SRA Chinnery vio a su madre en el asiento trasero, la mujer cuya tumba habían visitado ese día. Un experto en fotografía lo estudió para un periódico británico y confirmó su autenticidad. Supongo que mamá quería asegurarse de que no se fueran del cementerio sin ella. Almuerzo en lo alto Almuerzo en lo alto de un rascacielos es una fotografía en blanco y negro, tomada el 20 de septiembre de 1932, que muestra a 11 obreros de hierro sentados en una viga de acero a 850 pies sobre el suelo mientras construían el edificio RCA en Manhattan, Nueva York. Se planeó como un truco publicitario para promocionar el edificio. A veces se atribuye erróneamente a Lewis Hine. Sin embargo, la identidad del fotógrafo original no está clara. Las pruebas sugieren que Charles C. Ebbets pudo haberlo tomado, pero más tarde se descubrió que otros fotógrafos estaban presentes en la sesión. Se han hecho muchas afirmaciones sobre las identidades de los hombres en la imagen, pero solo unas pocas se han confirmado definitivamente. Policía en Times Square El hombre que ves colgando de una viga en esta fotografía probablemente esté manipulado, utilizando un efecto de pantalla verde para hacer parecer que cuelga desde arriba de Times Square. Si esto fuera real, probablemente no podría aguantar más de unos segundos en la vida real. Después de todo, esto no es la película Misión Imposible. La Madonna y el OVNI Hay una pintura en la colección Loiser del Palazzo Vecchio de Florencia que nunca deja de cautivar a los visitantes que vienen a verla. La Madonna con San Giovannino es el título de esta pintura. La gente se desconcierta por el extraño objeto flotando en el cielo, que fue pintado en el siglo XV por Doménico Ghirlandallo. En el fondo, justo encima del hombro izquierdo de la Madonna, hay un objeto en forma de óvalo, y debajo de él hay un hombre que parece estar mirando hacia arriba al extraño objeto en el cielo, mientras su perro parece ladrarle. El objeto de Ghirlandallo aquí podría ser simplemente su interpretación de una presencia angelical o una representación de una estrella brillante, ya que hay una representación de la estrella de la natividad a la izquierda de la pintura. ¿Quién sabe? Podría ser una antigua y ahora olvidada pieza de iconografía cristiana. Espectro de la Iglesia de Newby, El espectro de la Iglesia de Newby es el apodo dado a una figura descubierta en una fotografía tomada en la Iglesia del Cristo Consolador en los terrenos de Newby Hall en North Yorkshire, Inglaterra. El reverendo Kenneth F. Lord capturó esta toma en 1963. La mayoría de los creyentes han concluido que se parece a un monje del siglo XVI que lleva un sudario blanco sobre su rostro. Otros creen que es un cómplice vestido con un disfraz. Si tuviera que apostar algo de dinero en esto, elegiría la segunda suposición. Teléfono celular en foto de la Segunda Guerra Mundial. En esta imagen vemos una fotografía de un hombre en el fondo mirando a la cámara con la mano al lado de su rostro. El primer teléfono móvil, un Motorola, se lanzó en 1973, exactamente 30 años después de que se tomara la foto. Algunos dijeron que el hombre simplemente se estaba rascando la oreja, mientras que otros creían que estaba sujetando su pipa o incluso sosteniendo su reloj para ver si funcionaba. Esta última explicación está respaldada por el hecho de que el hombre está parado junto a una tienda de relojes en la toma. Monstruo marino de la isla. El monstruo marino de Hook Island, fotografiado en 1965, es uno de los criptidos marinos más famosos. Fue descubierto en Stonehaven Bay, Hook Island, Queensland, Australia. Robert Leserrec, quien se encontró con el monstruo, dijo que lo vio en diciembre de 1964 con su familia y un marinero. Tenía unos 30 pies de largo y tenía forma de renacuajo. La familia comenzó a tomar fotografías. Inicialmente pensaron que el monstruo de 75 a 80 pies estaba muerto, pero se equivocaron. Algunos argumentan que la imagen probablemente sea solo un ángulo inteligente sobre un gran banco de peces. Sin embargo, debido a lo rectas que son las líneas en las imágenes, esto es casi imposible. Otros especularon que era una lámina de plástico en forma de monstruo que se había hundido para crear la forma. El exhaustivo y bien investigado artículo de Scientific American de Darren Nash sobre esto concluye que fue sin duda un engaño. Hipster viajero en el tiempo. Probablemente hayas oído hablar de la leyenda urbana del hipster viajero en el tiempo. Se basa en una imagen que ha estado circulando en Internet durante varios años. Todo comenzó con una fotografía en blanco y negro tomada en 1941 en Goldbridge, Colombia Británica. Muestra a la multitud reunida para celebrar la reapertura del puente South Fork. La imagen muestra exactamente lo que uno esperaría de un grupo de ciudadanos respetables en 1941. Excepto por algo justo a la derecha del centro, nada parece fuera de lugar. Lleva lo que parece ser una camiseta estampada y gafas de sol extrañamente modernas. Parece que salió de un concierto de Depeche Mode en 1990 y caminó hacia un puente en Colombia Británica en 1941. Algunos consideran que la fotografía es una prueba de la realidad de los viajes en el tiempo. ¿Cuál es el significado del hipster en la fotografía? Desafortunadamente, no es tan emocionante como los viajes en el tiempo. La cámara, su corte de pelo y las gafas de sol modernas que lo distinguen de la multitud estaban disponibles para todos en 1941. Incluso su camiseta, que parece estar estampada pero tiene un logotipo cosido, era del equipo deportivo Montreal Maroons, un equipo popular en ese momento. El hipster se destaca no porque haya viajado en el tiempo, sino porque tomó decisiones diferentes a las personas que lo rodeaban, lo que le permitió destacarse de la multitud. Hombre muerto en la foto. En 1919, cerca del final de la Primera Guerra Mundial, se tomó una imagen del escuadrón de la RAF de Víctor Goddard. Ese día, todo el personal del escuadrón estaba presente, excepto el mecánico aéreo Freddy Jackson, quien había fallecido unos días antes. Sorprendentemente, él apareció en la foto. Un rostro fantasmal adicional aparece en la foto detrás del aviador en la fila superior. Tal vez Jackson, sin saber de su fallecimiento, optó por asistir a la foto grupal. Incluso hoy, nadie sabe cómo emergió el rostro del hombre fallecido en la fotografía, la dama de la babushka. La dama de la babushka es una mujer no identificada que estuvo presente durante el asesinato de 1963 del presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, y puede haber fotografiado o filmado eventos en la Plaza Dilley de Dallas en el momento en que el presidente John F. Kennedy fue disparado. Su apodo se derivó del pañuelo que llevaba en la cabeza, que se asemejaba a los pañuelos usados por las mujeres rusas mayores. Cruzó la calle Elm y se unió a la multitud que ascendía al montículo herboso después del tiroteo. Fue vista por última vez caminando hacia el este por la calle Elm en fotografías. La mayoría de estos fueron impresionantes y misteriosos, pero esos fantasmas eran desconcertantes. ¿Cuál fue tu favorito? ¿Por qué no nos lo haces saber en los comentarios? Bueno, eso es todo por ahora. Si disfrutaste este video, por favor, danos un me gusta y déjanos saber en los comentarios qué piensas. Echa un vistazo a nuestros otros videos y suscríbete para ser parte de la diversión. Haz clic en el ícono de notificación para que puedas ver nuestros nuevos videos tan pronto como se carguen. Gracias por ver y nos vemos la próxima vez.